Hoy es un día tan especial que sobra la felicidad Porque Dios se ha dado un año más y nos permite celebrar Que tengas feliz cumpleaños, que tengas un feliz cumpleaños Que tengas feliz cumpleaños y que cumplas muchos más Que tengas feliz cumpleaños, que tengas un feliz cumpleaños Que tengas feliz cumpleaños y que cumplas muchos más Es un día tan especial que sobra la felicidad Porque Dios se ha dado un año más y nos permite celebrar Que tengas feliz cumpleaños, que tengas un feliz cumpleaños Que tengas feliz cumpleaños y que cumplas muchos más Que tengas feliz cumpleaños y que cumplas muchos más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.